Estamos de regreso, así se para el equipo Dirigido por Tomás Tuchelmario Me une un equipo Que bueno, de memoria Areola, Kerer, Marquinhos Nkunku y Bernal Verratti y Rabiot que vuelve a entrar a la suspensión Por la derecha Mbappé Di María como una especie De enganche, juega Dessler En lugar de Neymar Y arriba el uruguayo Cavani Entonces Fuera Neymar Fuera incluso de la convocatoria Queda Gigi Buffon en el banco de suplentes Para dar el árbitro principal El equipo visitante Los de Pellicier con Gurner en el arco Kraft, Guano, Junto a Denoni Divací por izquierda Mokonduit Junto a Añabri El Ajan por derecha, por izquierda estará el iraní Godoso, el que hizo el golazo frente al Dijon Paulo Enrique Gansos Jugando de media punta, adelante estará el colombiano Otero, el ex de Estudiantes de la Plata Y como siempre Antes de los partidos Nos queda esa Ilusión Por ver, a ver A jugar al fútbol Nosotros a contárselo en la montaña Tocando a un lado Juan Bernal que sacó de uno Sigue el español Bernal al frente Toque para Cavani Control total La pelota que queda servida Atención le cayó a Cavani Enganchó para meterse en el área Le quedó el avión Servicio del iraní La pelota hacia el área Para buscar al colombiano No le ha llegado la pelota A Otero Berratti El amague es bueno Bempapé Servicio del iraní De Madrid Le pegó con el espinillo Llega del área adelante Porque no todos los que llegan Son titulares Hay algunos que se Tanto de local Como de visitante No, no, no No es folla Hoy está buena Va llegando Juegos al área adelantado Real Madrid Vaya que al Madrid Le falta un jugador así ahora Servicio del iraní El arco Golazo Gol De Marqueños En colar Y al peinó Desde el borde Del área chica Se la mandó El segundo palo Porque el que nada puede hacer Se pone por delante El Paris Saint-Germain Gol de Marqueños Que viva el fútbol Gante que gana muy bien la posición Ganándole a su marcador Y entrando por detrás El que está En el primer palo Que normalmente O en la corta Que es el que tiene la obligación De sacar Cruzado a la frontera El Benínez Esta pelota es buena El que va la pelota Arrancaba Mbappé Arrancaba pinto Al borde del área Casi se pasa del área Durante de Mbappé Me acompaña Di María Mbappé se mete hasta el área Llegaba Bedón Otro que le tiene que dar La pelotita para el solo No te voy a decir Que no ha atrevido Jugando la pelota Porque lo hace muy bien Pero de vez en cuando Cuando tenés 5 Berratti Mbappé ¡Upa! ¡Aguanta! ¡Claro que fila en Mbappé! Tiro libre para el palizo El argentino Ángel Di María Uy, jamás la entregó Para acabar Y tiene que ir a buscarla Por fuera el uruguayo Lo que intentaba hacer Está como para pegar el alarma ¡Uh! Clarita Di María La barrera directa Por adentro el remate Flojito De gozo De gozo Bien Tercera Ya te pega el trío 4 Y María Pizando el área Le pegó al arco Ahí desvió Y la controla Murner Le dio el resto Potencia El remate Cavani Mbappé que va por fuera Cavani que la juega hacia el área Llegó Mbappé Que se la línea De fondo Mira Graviot Estaba No está en todo Lo del país Servicio de Pablo Enrique Ganso Pelota abierta Se la movieron del camino Pero estaba Tecáner Dejaba hacia el medio Para la llegada de Godos Alta Alta sobre la línea Claro Porque ahí Él va corriendo Levanta la cabeza Y ya se la tenía que haber metido Cavani O de memoria Di María Va buscando camino del área Se servía Para Cavani El rechazo del arquero Flojito de mano Al arco Que le mandó Es por los saludos Levantó Di María A Körner Entregó al alemán Y fue en la llegada De Kunko Sirve en Kunko Cero el segundo palo Drenzer Que buscaba el Körner Krak Bernat Haciendo fueguito Zorri Cuando la Uno vino a cerrar Deslizándose en la hierba Mbappé Mbappé Creo que le pegó Servicio Y acabó Del arco Que sacaba El arquero Körner Tocada por adentro Mocotuit La pelota para Lotero Le va a pegar el colombiano Codos Codos al arco Y Mbappé Le pegó Con diez adelante Es la ansiedad De la juventud También Claro Pero Darle tampoco Di María Malona Tres dedos Para llevársela En Kunko Va en servicio De la juventud De la juventud Avanza Bernat Nadia por el Mbappé Se queda esperando la verdad Di María Otra vez Di María El arco Bolaso Gol De Rabiot La misma fórmula Del primero El cobre del terro de la esquina Palón peinado En el salto de Rabiot Para ponerle Hacia el segundo palo Esta vez Pigue contra Navasle Va para adentro Y lo gana Dos a cero El Paris Saint Germain Que viva el fútbol Mario Sí, fíjate que los dos En gol encuentras En gol encuentras El número seis Mira que se iba Por eso Esta pelota es buena Ha llegado en servicio De la juventud ¡Gol! Lo que falló Cavani Tírese al suelo Edison Digo que le dio dolor Que no pudo Desde que empezó Que te ha finiquitado A ver El marcador Se parece más A lo que No llegó a inquietar Con un remate a puerto Todavía Salió de la cueva Ariola Pero ahora Va que En papi ¡Ole! ¡Opa! Va a quedar la pelota Desuelta Monco ¡Eh! No tuvo que meter La mano a Leola Le pegaba a todos A Leola Para gritar En dos oportunidades El descuento De la Miems Le levantó de María El arco de cabeza Que no Cavani Otra vez No podía dominarla Primero llegó el rechazo Tengunco Se acompaña El uruguayo Cavani Quiere acompañar Cimenta Drexler La pica Hacia el otro costado Va a ver Verna Engancho Hacia dentro La perdió con Kraft Con la derecha Lo que pasa es que Es un jugador inteligente Un jugador que si lo ponen en la defensa Te rinde Lo ponen en el medio campo Y más y más Aquí es Cavani Y de la power No hay suficiente Placement Bernat One-time class Back to the edge Of the box Looking for Cavani Empty goal And it's in the back Of the net Drexler Who started it Finishes It's Paris 3 Amiens nil That last The goal has come From PSG It's been a Quite a second half But a decent ball There Drexler starts And we talked about Him being the last Creative player On that pitch Well he does Great Gets it wide But not with a lovely Cross in And Drexler Doing the hard yards Getting into the box And getting on the end Of that So well done PSG It's all come good But Amiens made The work for it Fight now for Bernat He touched by Diaby Now Mbappe Fires Mbappe Makes it 4 Creates a goal Out of nothing He is electrifying Paris 4 Amiens nil And Kylian Mbappe Just can't stop scoring A poker before The international break And he picks up Where he left off His ninth goal Of the season Isn't that amazing Five minutes ago We're saying Come on There needs to be More action In this game It's not happening Get Mbappe on the ball We need Draxler To be more creative A couple of minutes later Boom boom 4-0 Mbappe on the score sheet With that lovely smile Of his And it's a good finish Nice player on the edge Of the ball The right winger The right winger Look how high up he is now Here's Diaby On to his right Diaby to make it Five For Paris Second Ligue 1 goal of the season For Moussa Diaby And PSG And PSG For the second Ligue 1 game In a row Have put five On the board It's all come In the last Sort of ten minutes All these goals One after And PSG